Octavio Ocaña, quien le dio vida al personaje de Benito en la serie cómica Vecinos, recientemente fue enterrado en el recinto memorial de Villahermosa, Tabasco. Esto después de que tristemente el actor perdiera la vida. El pasado 29 de octubre, en el municipio de Cuautitlán, Iscali, Estado de México, familiares, amigos y seguidores del actor se encontraron en esos momentos dándole el último adiós a Octavio. Él descansará en su ciudad, que un 7 de noviembre de 1998 lo vio nacer. El cuerpo del actor está descansando con su playera, de su equipo de fútbol favorito, el Cruz Azul. Mientras él estaba siendo despedido, sonó la icónica canción de Juan Gabriel, titulada Amor Eterno. Octavio fue velado durante el sábado, en una funeraria ubicada en el Estado de México. Después, él fue trasladado a Tabasco, para que sus restos pudieran descansar en su lugar natal. Familiares de Octavio, al igual que su prometida, Nerea Godínez, viajaron en carretera hacia Tabasco, para darle el último adiós al actor. Nerea, tras esta ceremonia, compartió un mensaje para despedir a Octavio. En su cuenta oficial de Instagram, ella escribió, Hasta pronto, mi amor, vamos a echarle ganas a todo esto por ti y para ti. Siempre sí, siempre tú, siempre nosotros. Te amo, Octavio. La tarde del pasado 29 de octubre, se dio a conocer la pérdida de Octavio Ocaña, actor que saltó a la fama gracias a su personaje de Benito Rivers, en la serie cómica de Televisa llamada Vecinos. El intérprete partió de este mundo con tan solo 22 años de edad. Diversas imágenes a través de internet demuestran cómo él está a bordo de su camioneta, aún con vida. Se dice que la policía lo estuvo siguiendo durante un buen tramo, y después él perdió la vida en el hospital donde fue atendido. Según dieron a conocer en la Fiscalía General de Justicia, de forma involuntaria, Octavio se dio a sí mismo con el instrumento que aparentemente tenía en la mano derecha. El cartucho le dio en la cabeza y por este motivo perdió la vida, cuando era trasladado al hospital para recibir atención médica. Según el dictamen que dieron a conocer las autoridades, Octavio perdió el control cuando iba manejando a gran velocidad su camioneta. A través de diferentes portales y medios de comunicación se dio a conocer lo siguiente. El disparo le produjo a Octavio una les*** con características de orificio de entrada ubicado en parietal derecho y orificio de salida en parietal izquierdo, en ángulo ascendente. De acuerdo con los estudios realizados, la trayectoria de la b*** indica que esta fue accionada desde el interior del vehículo por la persona que la portaba. El supuesto informe oficial que dieron a conocer las autoridades indica que Octavio aún tenía este instrumento en la mano derecha cuando él se encontraba con vida. Por protocolo, después los policías se la quitaron. Pero esto, como lo hemos visto a través de redes sociales, no tiene mucho sentido. A través de internet han circulado videos e imágenes donde claramente el actor no trae nada en la mano derecha y aún se encuentra con vida. Después, en otra imagen, él ya sale con esto portando la mano derecha. Estando en la ceremonia para despedir el cuerpo del actor, el padre de Octavio dio a conocer que por el momento no le importaban en lo absoluto las investigaciones. Que él únicamente quería darle a su hijo el descanso que se merecía. Sin embargo, sí reconoció que él no se quedará de brazos cruzados y buscará justicia para su hijo. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.